Queridas amigas y amigos, les habla Rudy Márquez. En el momento en que debo despedirme de ustedes, quisiera decir a todos, a todos, a la humanidad toda, que he amado tanto y he sido tan amado, que la felicidad que me embarga es simple y llanamente enorme. Vienen a mi mente cantidad de palabras que pudiera decir para ustedes, pero como mucha gente sabe en este mundo amigo mío, lo que yo he amado siempre a los Beatles, yo les diría a todos una frase, yo les diría, y en el final, el amor que tú tomas es igual al amor que tú entregas. Ese es mi mensaje para todos ustedes, Rudy Márquez.